Hubo un fútbol que fue juego antes que espectáculo. Un fútbol sin tatuajes, ni crestas, ni egos. Un fútbol sin asientos en la grada, lleno de calvos y de calvas. Aquel era un fútbol de camisetas limpias y pantalones sucios. Las espaldas no llevaban nombre, el 9 era el 9 y el portero el número 1. En aquel tiempo la liga no era cosa de dos y un jugador no tenía valor por sí solo si no formaba parte de un equipo. El logroñés del Tato Avalía, el Racing de Setién, el Sporting de Ablanedo, eran tiempos en que eras del equipo de tu pueblo. Hubo un fútbol de Enríquez, de Manolos, de Javis, hombres enormes con nombres pequeños. Los equipos humildes aún podían soñar con tocar el cielo y algunos, unos pocos, lo consiguieron. Sí, hubo un fútbol auténtico, épico, sencillo. Un fútbol en el que a nadie se le habría ocurrido preguntarte ¿Cuál es tu segundo equipo?